Nace de la necesidad imperativa de regular algunos aspectos, algunos que ya constan en el Código Orgánico de la Función Judicial y otros que han generado polémica importante en el ámbito del derecho, como es la aplicación de la figura disciplinaria denominada error inexcusable. Hay algunos cambios que se proponen al principio de responsabilidad, hay inhabilidades para ocupar un cargo dentro de la función judicial, así también el procedimiento para la elección del presidente de la Corte Nacional de Justicia en categoría de subrogante, el principio de doble instancia en materia contencioso, administrativa y tributaria y, por supuesto, un cambio en el ámbito del patrocinio legal gratuito. Cabe indicar que los miembros de la Comisión de Justicia han recogido y han debatido propuestas planteadas por varios exlegisladores, legisladores actuales, Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura, con lo cual han hecho propuestas que evidentemente se recogen dentro de este informe, generando también algunas alertas y preocupaciones en algunos temas que consideramos que era importante escucharlos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Debo indicar también que en el caso de figuras como el alcance y las limitaciones del error inexcusable, los legisladores de la Comisión de Justicia solicitaron a nuestro equipo técnico asesor que busque determinaciones en otras legislaciones en ámbito del derecho comparado, como la legislación española, la colombiana, la mexicana, costarricense, donde esta figura ya se encuentra incorporada dentro de sus normas legales. Es decir, y es importante manifestar que también traemos la estadística que ha presentado el Consejo de la Judicatura a través de la Secretaría de nuestra Comisión de forma oficial de cuál es la aplicación y la incidencia que ha tenido en el caso de jueces destituidos por esta figura disciplinaria denominada error inexcusable. Vamos a la presentación. Primero quisiera decir, está adelantada la presentación. Los ejes de la reforma, ya los mencioné, son ocho, sin que esto no quiera decir que parte de este debate puedan incorporarse otras reformas que seguramente serán preocupaciones de los señores legisladores. Primero, ya lo mencioné, el error inexcusable, el principio de responsabilidad, inhabilidades, procedimiento para la elección del presidente de la Corte Nacional en calidad de subrogante, el patrocinio legal gratuito. En el caso del error inexcusable, el proyecto introduce en artículo 109 una definición de esta figura disciplinaria. Cabe indicar que en esta definición fue la planteada por el Consejo de la Judicatura de la siguiente manera. Se entiende por error inexcusable la notoria ineptitud o descuido del servidor judicial quien, al momento de cumplir sus funciones, inobserva un mandato legal expreso cometiendo una equivocación crasa de derecho al separarse de toda interpretación admisible o imposible de justificar jurídicamente de acuerdo con las reglas de la lógica y la argumentación jurídica. La definición de error inexcusable determina el alcance y la limitación que tendría entonces el Consejo de la Judicatura de determinarla en el ámbito de lo que dispone el artículo 109. Se deja claro que no se afecta lo resuelto en sede jurisdiccional, esto es muy importante para diferenciar cuál es la aplicación del error inexcusable versus el error judicial. Cabe también señalar que algunos de los miembros de la Comisión de Justicia alertaron que algunas propuestas que llegaron de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial hay un error sustantivo en confundir estas dos figuras tanto del error inexcusable como el error judicial. Por eso me voy a tomar el tiempo necesario para hacer la explicación de estas diferenciaciones de figuras en materia de lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. El error inexcusable, ya lo dije, es un error craso, grosero, ilógico, irracional, arbitrario, disparatado, disparatado, evidente, que es imposible de justificar por parte de la Administración Pública, más aún de la Administración Judicial. Es el incumplimiento de una norma jurídica expresa y que requiere, evidentemente, de una denuncia o una información confiable para proceder a una investigación en el ámbito de esa aplicación. Es decir, se genera una responsabilidad subjetiva administrativa. En el caso del error judicial, es la declaración judicial de responsabilidad estatal frente al error de hecho o de derecho en la Administración de Justicia, que conlleva a la indemnización del Estado hacia el ciudadano y la obligación estatal de repetir contra él o contra los funcionarios responsables y que requiere de una demanda ante un órgano judicial donde se van a valorar los aspectos jurisdiccionales. Por lo tanto, quiero dejar sentado con esto, que esto genera una responsabilidad objetiva estatal, no así el error inexcusable. Sin embargo, de ello, es indispensable, que tomen nota, señores legisladores, que son dos figuras completamente distintas y que dentro de ese marco los señores legisladores de la Comisión de Justicia han debatido. Algunas estadísticas que presentó el Consejo de la Judicatura a los miembros de la Comisión de Justicia, que presento a continuación. El presidente del Consejo de la Judicatura, en Comisión General del 15 de marzo del 2018, presentó la siguiente información en la aplicación del error inexcusable a jueces del periodo comprendido entre el año 2013 y el año 2017, en donde se refleja cuál ha sido el porcentaje de jueces destituidos, con lo cual ustedes podrán notar en el marco del número de jueces a nivel nacional, que es una aplicación ínfima de la destitución comparado con el universo total de los administradores de justicia. En el año 2013, de 1.669 jueces, fueron sancionados con la figura disciplinaria de error inexcusable 61, lo que equivale al 3.7% del universo de jueces a ese momento. Para no agobiarlos con tanta información, me voy a ir al año 2015, que es básicamente de 2.083 jueces, comienza a crecer el número de jueces en el país, fueron sancionados 25, que equivale al 1.2%, con la figura del error inexcusable y por lo tanto fueron destituidos. Y en el año 2017, que es la última muestra que tenemos, de 2.083 jueces, se mantiene el número de jueces desde el año 2015, fueron sancionados 5, con la figura de error inexcusable, con lo que representa el 0.2% del universo de jueces. En algunos países, efectivamente, como España, se encuentra la figura de la ignorancia inexcusable, en Colombia la ignorancia supina, en México la notoria ineptitud, y en Costa Rica se ha denominado error grave injustificado. Algunos doctrinarios en la materia, el magistrado Luis Bacas García Alós, de España, determinó que en el caso de la ignorancia inexcusable, es el desconocimiento carente por completo de toda justificación de un aspecto de circunstancia inherente y consustancial al cumplimiento de cualquiera de los deberes judiciales. Asimismo, el conferencista Jaime Marroquín, de México, respecto al error judicial inexcusable, indica que es la equivocación crasa cometida culposamente por un juez, aquí ya define y pone una categoría que no está en la propuesta que hemos traído, que habla de culpabilidad y no de dolo, evidentemente, culposamente por un juez magistrado o grupo de magistrados que cause un daño significativo. Ningún juzgador puede válidamente escudarse en la garantía de la independencia judicial para emitir resoluciones en contra de constancias o en contra de la ley. Es importante que veamos ya el avance doctrinario que hay en otros países. Siguiente, por favor, en el caso del principio de responsabilidad, la reforma plantea modificar el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial reemplazando la negligencia por el error judicial. Al respecto, se consideró que la intención de reemplazar esta figura permitiría que conductas negligentes no deriven en sanciones administrativas para los operadores de justicia. Sin embargo, de ello, sí se limitaría a las atribuciones constitucionales otorgadas al Consejo de la Judicatura, como es el control disciplinario para servidores judiciales. Se incorpora la figura del error judicial como una causal adicional a las previstas al mismo artículo, artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sobre las inhabilidades, creemos que dentro del marco de la ley que aprobó de la lucha contra la violencia de la mujer y del núcleo familiar, se ha recogido que en el artículo 77, como causal de inhabilidad para el desempeño de los servidores judiciales, el haber sido sentenciado penalmente por contravención o por delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Me parece que eso va sintonizado con lo que ya ha aprobado esta Asamblea Nacional. En el caso de la elección del presidente de la Corte Nacional de Justicia, hay una propuesta muy interesante que la hemos recogido y ha sido parte del debate. Es decir, que se incluye en el artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial la forma de designar al presidente de la Corte Nacional de Justicia y su subrogante en la misma elección y no quede a discricionalidad que sea el segundo mejor evaluado. La reforma garantiza primero el principio de igualdad consagrado en la Constitución, prohíbe por lo tanto una discriminación directa y como resultado, por supuesto, impide que se menoscaben derechos al gozo y al ejercicio que tienen los funcionarios judiciales. Siguiente, por favor. En el caso del principio de doble instancia que fue presentado y discutido por los miembros de la Comisión, quisiera decir que la propuesta no fue recogida en el informe. Sin embargo, de ello, es importante mencionar que generó debate profundo por parte de los legisladores en la posibilidad de incorporar el doble conforme, la forma de recurrir el fallo en las materias contencioso-administrativa y contencioso-tributaria. Cabe indicar que los miembros de la Comisión no coincidieron con el criterio del Consejo de la Judicatura, quien lamentablemente supo manifestar que para ellos la primera instancia es la vía administrativa. Cuando estamos hablando de sede administrativa y sede jurisdiccional, y estamos hablando de doble conforme en sede jurisdiccional. Por lo tanto, los señores legisladores de la Comisión consideran que hay que generar mayor debate a profundidad para generar esta doble instancia. Me parece que ahí, en términos generales, hay acuerdo entre los miembros de la Comisión. Faltaría determinar cuál sería esta figura en cómo se aplicaría. El Consejo de la Judicatura cabe indicar que ha dicho que es un tema presupuestario, que tendrían que ver cómo son más eficientes, pero evidentemente tenemos la obligación de cumplir lo que dice la Constitución, de que exista doble instancia, más aún en los temas contencioso-administrativo y contencioso-tributario. Rápidamente, para terminar, hay dos propuestas relacionadas al patrocinio legal gratuito. Como ustedes vieron, nosotros alertamos en el debate de la Ley Orgánica de Educación Superior que se le estaba poniendo doble obligación a los abogados, hacer pasantías y dar patrocinio legal gratuito. ¿Qué está planteando el Consejo de la Judicatura? Que no sea una limitación que no hayas terminado tus prácticas pre-profesionales, sino que una vez graduado, por un año se te habilita una matrícula provisional y dentro de ese año termines el número de casos que determine cada escuela de derecho a nivel del país. Esto es una forma de promocionar que los estudiantes que están ávidos de salir a buscar sus plazas de trabajo, de comenzar a ejercer la profesión del derecho, no tengan una limitante de no haber terminado sus casos. Sin embargo, de ello, cabe indicar que en este tema no hay acuerdo todavía en la mesa, hay algunos planteamientos y salió otro debate que nos parece interesante plantearse los señores legisladores. Se nos decía, si los médicos que son funcionarios públicos, ejemplo, que trabajan para el Ministerio de Salud, para el IES, trabajan de 8 a 4 y luego se van a sus consultorios privados, estamos hablando que atienden la cosa más importante que es la vida, la salud de las personas, ¿por qué los abogados que tienen un cargo público luego no pueden ir a sus oficinas y no pueden firmar ni siquiera la minuta para comprar la casa de su abuelita? Porque tienen que ir a buscar un abogado que se encuentre en libre ejercicio profesional. Este debate se generó dentro de la Comisión. En primera instancia, quiero decir que me parece una propuesta innovadora, que sin embargo tendría que ponerse algunas limitaciones para no tener contradicciones en el caso de que haya conflicto de intereses. Esta es la propuesta, Presidenta, agradecer a los miembros de la Comisión su trabajo siempre de altura, técnico, profesional, que ha permitido que tengamos este informe para primer debate. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta...